Cuidámosle a Dios, que nos ilumine. Solo le pido a Dios, que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeté en la otra mejilla, después que una garra me dañó esta suerte. Que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios, que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios, que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marcharse, a vivir en una cultura diferente. Solo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios.